Por su avaricia de ganar terreno en el cártel de Sinaloa, jefes de células criminales usaron escuadrones para mermar a sus enemigos de la propia organización delictiva y convertirse en líderes únicos. El caso más representativo es el de los Antrax, a cargo de Rodrigo Arechiga, quien era responsable de la seguridad de Ismael Elmayo Zambada y de su familia. La característica del grupo de los Antrax es la violencia con la que operan y el alarde que hacen en redes sociales de sus lujos, armas, drogas, dinero y mujeres. Una célula criminal que encarnó una rivalidad a muerte contra el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, fue la conocida simplemente como el virus. El grupo criminal tenía como sede Guerrero, era una mafia que controlaría los secuestros, robos y extorsiones en la exclusiva zona turística de Acapulco. Ulises y Gustavo Laredo Guerrero, Freddy Santos alias La Popis, son las cabezas de la organización delictiva. Otra célula delictiva que ganó fama fue los 28, usada por Damaso López-Ellig para quitarse de encima a los chapitos. El grupo de sicarios tenía como tarea quitar del panorama a Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, los herederos del cártel de Sinaloa. Los 28 se mantenían operando de manera independiente en Baja California Sur, desde donde se rentaban como sicarios del cártel de Tijuana o de alguno de los 10 grupos que operan en el interior del cártel de Sinaloa. El grupo de matones a sueldo se integró en 2014 bajo el mando de los hermanos Felipe Eduardo, Jorge Alberto y Carlos Guajardo. Se dice que la célula ahora sirve a Nemesio Seguera Cervantes, pero su trabajo de quitarse a los hijos del Mencho permanece. Anese, Anese, Damaso López Serrano, alias el Minilic, formó los Damaso en Baja California. Célula que finalmente optó por cuidar los intereses de la organización, principalmente en las zonas turísticas de La Paz. Guerrero Negro, Mulegé, Comondú y Los Cabos, donde se dedicaban al narcomenudeo. Nudeo.